Otro que muere Cero tareas y más matanzas Igual se pierde la partida Vale la partida, colega Yo sospecho mucho de De radontico que puede ser aquí de impostor Voto al burro de volado Tincaso, huele fatal de lejos con ese coche Voto al burro de volado Tincaso, huele fatal de lejos con ese coche No puede ser, hermano Te lo juro, no tenía ni puta idea De quién era impostor Pero tenía la presencia La típica presencia En mi cabeza diciendo No puede ser que radontico sea el impostor El sospechoso Y por eso puse Voto al burro de Tincaso Que huele fatal de aquí de lejos Con el cuchillo suelto Y míralo Y el impostor